¿Cansado de ir a fiestas aburridas? En Up de la Lista te damos algunas ideas para que no te vuelva a pasar. Ahí van las 10 mejores fiestas universitarias. Spring Break. Durante las vacaciones de primavera, miles de jóvenes se desplazan hasta la playa de Panama City, en Florida, para disfrutar del sol, la playa y mucho, mucho alcohol. Little Five. Hasta 40.000 estudiantes se reúnen en abril, en esta fiesta organizada por la Universidad de Indiana. Empezó siendo solo una gran carrera de bicicletas, pero ahora hay una semana entera de actividades. Fiesta de la espuma, toboganes de agua o conciertos increíbles. ¿Qué más se puede pedir? Nochevieja universitaria. ¿Te imaginas celebrar la Nochevieja con tus compañeros de clase? Pues eso es lo que pensaron los estudiantes de Salamanca, y ahora cada año se reúnen más de 35.000 jóvenes para dar entrada al nuevo año. Bueno, dos semanas antes. Jungle Party. Durante el mes de mayo, la Universidad de Arizona hace una de las fiestas más increíbles del mundo. ¿Qué es lo que la hace especial? Pues que tiene una cascada, una piscina gigante, gente en bañador, DJ en directo y mucha bebida. Como una fiesta en la piscina, pero a lo bestia. Smoke Out. Justo el 20 de abril, la Universidad de Colorado celebra una fiesta en la que el único requisito es fumar marihuana. La celebración reúne a más de 12.000 amigos del cannabis, así que imaginaos el humo que se debe formar. Seguro que el ambiente está de lo más relajado. Snow Break Revolution. Cuatro días de fiesta, 72 horas de música, 400 kilómetros de pista y más de 2.000 personas. Suena bien, ¿no? Esto es lo que ocurre del 5 al 8 de diciembre en Sestriere, un pueblo a 2.035 metros de altura que pertenece a los Alpes italianos. Mardi Gras. Cada año, el día después del Miércoles de Ceniza, se organiza la fiesta más importante de Nueva Orleans. Toda la ciudad se vuelca con la celebración. Hay un desfile con carrozas, disfraces y hay bebida y comida hasta que el sol vuelva a salir. Dan ganas de ir, ¿verdad? Party Boat. Cada año zarpa un barco desde Estocolmo hasta Helsinki y vuelve al día siguiente. ¿Y qué es lo que ocurre durante el viaje? Pues que miles de estudiantes con ganas de fiesta van a bordo, debido al alto precio del alcohol en Suecia, el barco vende bebida a un precio muy barato, ya que se encuentra en aguas internacionales. Frost. Durante el mes de diciembre, en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, se celebra una fiesta temática sobre el hielo. Sí, has oído bien en California. Con un poco de nieve artificial, una decoración estilo iceberg y muchos chupitos en vaso de hielo, creerás estar en el Polo Norte. Wild. Con este nombre tan sincero, la Universidad de Washington organiza una fiesta en otoño y otra en primavera. Lo mejor de todo es que hay cientos de sofás hinchables repartidos por todo el campus. Básicamente es como hacer una fiesta en el salón de tu casa, pero con 10.000 amigos. Bueno, ahora ya no tienes excusa para poder hacer la mejor fiesta universitaria de tu facultad. Eso sí, al día siguiente hay que limpiar, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!